Hola amigos buenas tardes aquí estoy de regreso, bienvenidos a mi canal, hoy voy a enseñarles como hacer un rico flan horneado, vamos a necesitar dos latas de la lechera, leche condensada y dos latas de leche evaporada, seis huevos y dos tazas de azúcar, con esto vamos con el azúcar vamos a hacer nuestro caramelo para el flan. Aquí vamos a poner el azúcar, las dos tazas de azúcar y le vamos a poner en fuego alto primero luego después en fuego bajo y vamos a estarle meneando hasta que se va a hacer nuestro caramelo, es muy importante que el azúcar no se ponga negra sino tu flan te va a salir amargo y así se va haciendo nuestro caramelo, tiene que quedar todo bien bien suavecito, todo el azúcar todo desbaratada. Con este caramelo ya casi está listo, ya casi no quedan, tiene que estar bien desbaratado que no quede ni una bolita, que no quede ninguna bolita de azúcar, para luego ponerlo en el recipiente donde vamos a hacer nuestro flan. Es muy importante no dejar de menearle porque si le deja de menear se le puede quemar, ya tengo prendido mi horno también a 350 para ahorita lo vamos a poner a hornear. Bueno este caramelo ya está listo, ahora lo voy a vaciar aquí, esto está muy caliente esta olla, es todo lo que tenemos que hacer y ahorita vamos a poner la leche ahora vamos a poner aquí en la licuadora vamos a poner por lo pronto vamos a poner 3 huevos y vamos a poner una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una cuchara de esencia de vainilla, lo vamos a hacer en dos partes porque no va a caber aquí todo. y ahora una cucharada de esencia de vainilla, ya se me fue un poco más pero no importa, esto lo voy a moler y ahora voy a hacer lo mismo con esto ya le puse uno, eso es dos y este es el tercero ahora esto lo vamos a tapar con aluminio y ahora vamos a tapar con aluminio y aquí en lo de abajo le voy a poner agua y ahora yo le voy a poner agua aquí y lo voy a poner aquí en el horno y a mi horno ya esta caliente y es todo, no mas esperar que este listo y ahora vamos a tapar con aluminio voy a poner agua aquí en mi horno y ya esta caliente tenemos que checar con un palillo le falta según aquí le falta poquito le falta poquito porque esta sale mojadito el palillo y ya está listo ya lo voy a sacar ya se me enfrío ahora tenemos que hacerle así por las orillas para despegarlo y poderlo vaciar y como pueden ver así quedó mi flan bien suavecito tómale aquí cerquitas como pueden ver está muy rico quedó muy rico mi flan muy fácil de hacer gracias por ver mis videos saludos y bendiciones está rico gracias por ver mis videos muchas gracias y hasta pronto